y muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a crisis y en el anterior capítulo ya hemos entrado a las bodegas de del museo de neva tulira y si y esa es la tercera vez que intento que voy a acabar este capítulo ya que la primera como que no no me gustó como tiempo me quedo sin desincronizada la segunda mejor bien pero por un error me dio que se terminó sobre escribiendo la grabación y si me me equivoqué con una equivocación y ahora voy a empezar de nuevo y en el anterior capítulo hemos entrado a la bodega encontramos la mano de bulky y despertamos unos poderes de los cuales el poder de la regresión y progresión de los objetos y sin más que decir vamos a la puerta imprescindible as always grisbell we can continue yo quiero ton unida el te y destreza contraseña valida abriendo puerta y listo y ahí está un lugar de los que no muchos pueden acceder y listo y ahí está el vendedor que pasaremos de él ya que voy a ir voy a completar esta aventura sin comprar nada hasta el final hasta que llegué hasta el final bueno y pero voy a usar las canicas para hacer cronosíntesis las canicas solamente las voy a usar para cronosíntesis y posadas esperes escucho algo que se mueve en la parte vamos a hacer esto rápido tengo mucho planeado para hacer entiendo que tu empleador esta llamada empressa tiene una oferta para mi y te parece que tienes una necesidad para encontrar los restos de ciertos antiguos y y y con el tiempo ella los puede restaurar a sus amables ella me trae tu búlga como prisa mmm imprescindible la empressa te ofrece que te ofrece con todas las fuerzas que necesitas para mantener control de la producción de sáfira y y qué quiere en intercambio la empressa quiere la flor millenial ella va a la recorrer ella misma pero ella quiere que te dejan de salir de la camino si eso es todo lo que quiere creo que podemos llegar a un orden de acuerdo de que tu empleador se sabe que tenemos un negocio siempre me refiero bien bien ahora si te lo excusas me necesito voy a volver a la mansión tengo que mantener la apariencia ya sabes lo sabía ella es una fraude y no una normalidad si nuestras alias tienen una indicación ella es solo un artista escambio tratando de hacerse con toda la fama de Talira estoy seguro que ella estaba involucrada en la muerte de mamá wow ella es incluso más divertida cuando se emocionan vamos a ir ahí a la orden a la orden pensaba que enviara a unos magos a cerca ¿que estas haciendo aquí? ¿tú? ¿quién eres? y ¿que estas haciendo con Rallis? estando de vuelta Risa ella puede ser peligrosa no tengo tiempo para ninguno de ustedes pero supongo que no puedo dejarlos todos aquí este es un pet favorito de mi disfruta y llegó el momento de la batalla contra el jefe y es la Boagat y ups me creo que botón ahora sí vamos a hacer marca de agua vamos a empezar con el pie derecho y listo recibió un buen daño zambullida aérea se está preparando voy a usar burbuja de agua y golpe crítico y golpe crítico vamos a poner una zambullida aérea y llegó el momento de atacar zambullida aérea bueno no nos defendimos muy bien pero bueno vamos a defender se está curando con su propio ataque en fin debería 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 usar celérita pero bueno ahora sí burbuja de agua menudo golpe que le estamos dando escape de tarea y vamos a usar el turno de Wilhelm para quitarlo vamos a usar celérita sin Christopher para que ataque ya que tiene las habilidades de agua y hacemos y esta es Boagat bueno y vaya sí que lo hemos terminado bien rápido en ese combate vaya risa sí que está tomando las riendas del asunto no 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 para que Oz lo la peligro la eso es es voy a ser si bien De acuerdo, conseguimos una carta del amor Y antes de hablar con Risa, vamos a ir por el cofre Que contiene botas plumíferas Y se la vamos a equipar Una Después ¿Qué es esto? Es una carta Espérate, lo voy a leer Mi querida Franny, todavía me recuerdo esa noche Tus espacios glisteningen en la luna Tus ojos brillan las estrellas Tus dedos longos Es una carta de amor Eso es... Inexpectable Se va a seguir por un tiempo Hasta que nos reunimos nuevamente Por siempre Tuve Lucio Ah, para ser joven Se parece que Lucio fue bastante No estoy seguro de lo que deberíamos hacer con esto Vamos a preguntar a Lucio sobre eso Es la única clave que tenemos Ok, debería estar en la mansión del norte de la ciudad De acuerdo Nos vamos a... Nos vamos a... ¿Dónde está Lucio? Siguiente destino La mansión Oroi Y nos vamos a la mansión Y sí, la mansión está la casualidad que está justo cerca del museo Ah, y vi un cofre de tesoro Así que antes de entrar a la mansión Voy por el tesoro Ups Me equivoqué botón Y... Conseguimos una tacita Una taza de café Y sí, no he... No he usado la taza de café Bueno Alic De cualquier manera no lo necesitaba Ya que lo derrotamos a Zapagat De un solo... Bueno En pocos turnos Más bien Y aquí estamos En la mansión Oroi Justo en el funeral de... De Glyce Orois Es bueno verte alrededor Más bien Más bien Más bien Más bien Hasta que nos abandone No pensábamos Teníamos la勇気 De mostrar tu cara Viste Viste Que actitud Que tiene En ese par Pero eso no importa Por el momento Vamos A ver A Lucio Oh, hola De nuevo Risa Y Más bien Más bien Más bien Más bien ¿De qué Do I owe The pleasure? I'm sorry To intrude Into your personal matters Uncle Lucio But we found This letter This is This brings back Memories How did you even Find this? We took a trip To your old office In the museum It's a long story I see Unfortunately Your timing Is morbidly sad Please don't be Sad Sad Would you like Some candy? Nezabuki Si que es Un Amor Um Please ignore Her What do you mean Our timing Is bad Franny Is gone She left Several weeks Ago Her Disappearance Broke My heart Wait Franny Just The last Time I saw Her She was arguing With Rallus Something about Whether we should Teach the children Natural magic I gather Rallus Was quite Insistent That only Elemental magic Be taught Franny Left in a Huff And Never came Back You know Now that I Think of it I saw Something down In the museum Before A prisoner All bandaged Up You don't Think it Could be Well there is A Franny What Are you Suggesting Someone May be Holding My Franny Prisoner Down In the Museum I'm not Sure Who else It could Be What Possessed You To go Down There Anyways We Were Following A Thief We Think She Stole All The Tools From One Of The Cinderian Artisans In Town She May Have Been In In Mom Death Too I I See I'll Make You A Deal If You Folks Help Me Rescue My Franny I'll Use My Connections And Make Sure Your Friend Get Some New Tools In In Enrisa I'll Help You Investigate The Circumstances Around Gladys Death Do We Have That Would Be Great Although We Would Have Help Out Anyways Then It's Done Meet To To In The Museum Of Neva Tulira Wow In The Pasto We We A Un Lucio Joven Con una lupa en la mano. Ah, y quien está a su lado está... Me imagino que debe ser Gladys. Estás aquí. Gracias, señora. ¿Entonces, qué plan? Como curator del museo, yo tenía acceso a todas las claves. Eso es, antes de que las cerraron. ¿Y dónde están ahora? No estoy seguro. Claro, Gladys probablemente los tenga. Pero... Yo mantengo un set de espacios. El espacios todavía deberían estar escondido detrás de una pintura en una de las habitaciones en el primer piso. Cuidado, Risa. Como estoy seguro de que ya sabes, hay monstruos ahí. Estaremos bien, Uncle Lucio. Sí, no preocupes, Uncle Lucio. Tienes esto. Este Wilhelm no desaprovecha ninguna oportunidad, ¿eh, Christopher? Vamos a traer a Franny de pronto. Ok. Ahora sí. Vamos a ir por este lado porque presiento que aquí es donde vemos. Encontraremos esas llaves. Y aquí vamos a... Ah, aquí no es. Sí, ese es el cuadro equivocado. Bueno, creo que eso lo venía para restaurarla, esa columna. Para poder... Para... Como... Para... Ya saben, tenerla como atajo para poder pasar... Y rescatará a aquella prisionera que resulta ser Franny. Y... Let me check back here. Yes, this is it. Please... Lottería. Hemos encontrado las llaves de la... De celda en el museo. Now to rescue Franny. Okitoki. Para algo... Fui a restaurar esta columna para poder pasar. No. No. Qué culo. Paz. Y a rescatar a Franny. They've come to rescue you, Franny. Now come with us. You have a Baldi to cheer on. She seems sad. Would some sweet, 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 help brighten your day, Beery? ¿Por qué se siente de repente miedo? ¡Todos, detrás de nosotros! En Christopher, que es el más ofensivo. Bueno, justo tenía que aturdirlo, ¿no? Ahora sí, llegó el momento de darle con la explosión de fuego. Y sí, le causamos quemaduras. Antes de nada, voy a dar una cosita de café a Christopher. De nada me serviría a ponerle... Sí. Hora de darle... Vaya, esta triposa real sí que tiene más turnos. Y bueno, un tremendo golpe que le hemos dado. Y... Llegó el momento... Bueno, vamos a plantar una canda de restauración. Porque presiento que... Que... La necesitaremos. Y... Vamos a darle... Vamos a usar una campana curativa. Para curar, para quitarle a Chris Bell... El envenenamiento. Y sí, devoraron a Christopher. Vaya cara que tiene que poner Christopher. En fin, vamos a darle... Golpes a esta triposa real. Aquí, un perforador. Sí. Estos bichos son... Pueden llegar a ser molestos ya que... Ya que pueden causar problemas de estados y cosas por el estilo. Vamos a usar... Vamos a curarnos... Vamos a curar a Chris Bell. Y... Vamos a usar... Una lucandra. Bueno... Vamos a plantar lucandras... Explosivas. Y... Vamos a... Usar... Una lucandra. Bueno... Acudieron a Wilhelm. Y... Nos curamos. Aunque Christopher no... Se perdió de la curación... Debido... A que lo estaban tragando y todo por el estilo. Deflectamos... Y... Bueno... Vamos a atacar... Cuando esté malito... Ya... Esperamos a que... Las lucandras plantas... Hagan efecto... Y sí... Esculptó a Christopher. Y... Kamikaze. Y es hora de la venganza de Christopher. Bolas de fuego. Y... Está ardiendo. Vamos a curar a Christopher. Que por... Debido a que lo devoraron... Vamos a usar... Una lucandra de restauración. Bueno... Una lucandra antíoto... En... Christopher. Va... Quita el envenenamiento de encima. Y... Vaya... Bueno... Ni con esas... Acabamos... Menecemos... Oh... Y ahora... Chris Belles tiene esta prisionera. Pero no por mucho. Y... Ganamos. Y... Wilken aprendió... Y... Yucandra siempre verde. ¿Quién sabe que... De qué escapa de esa... Yucandra? ¿Eso... Fue más fácilmente... Que esperaba... Incluso... Los atajos de sorpresa... Pensaba que... Estabas... Estabas un guerrero. ¿Estas abrazando tu cabeza... Por tener que luchar... Para proteger a un perro... En distrable? Bueno... No... Puente. Para ahora... Vamos a volver a Lucia. Y... Si... Hacemos un viaje rápido... A las... A la entrada del museo... Al lobby... Más bien. Wow... Vaya... Mmm... Así se veía Pranny de joven. Era más... Pranny era más alta que... Que Lucio y... Ah... Y mira ahora... Ahora... Es al revés. No... No puedo creer... Que está aquí. No puedo realmente... Te agradecer de suficiente. Parece que... Que realmente... Te carees de ella. Yo también... Pero... Por favor... Habla directamente... Ella también quiere... Te agradecer. Hola... ¿Cómo estás haciendo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿No... Gracias a todos. Pero por favor, se ve mejor pronto, querida. Todos esperamos de tu recuperación rápida. Tienes un buen hombre en Lucio, ¿sabes? Espero que pueda amarte a alguien algún día. Incluso tenga tanto que te ame. Oh, eso es tan hermoso. No, 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 no. Señora Franny, sé que esto puede ser difícil de hablar. Pero ¿puedes decirnos cómo te acabaste ahí? Rallus. Lo sabía. Como lo esperábamos. Esa mujer. Unforzable. Risa y yo vamos investigar lo que está pasando con ella, Crisbell. En cuanto a la vez, he mantenido mi fin de la tarjeta. Mi hermano, Aura Pen, en la Universidad, ha adquirido un nuevo set de herramientas para tu artesana. La Universidad está en el lado de la ciudad. Por favor, asegúrate de darle mis respuestas. Muchas gracias, Sr. Lucio. Vamos a comprar esas herramientas. Y listo. Bien, empieza lo que bien acaba. Y ahora llegó el momento de ir a recoger las herramientas para Lucio, pero en el próximo capítulo, porque lo vamos a dejar por ahí. Si les gustó, no olviden darle un like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo, amigos. Aquí Mr. Jonathan. Y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! Chau. 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 Chau.